¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Carlos Dávalos con las tres, noticias más importantes del día de hoy. Ante una inflación más alta de lo que se esperaba, aumentan las posibilidades de que el Banco de México decida subir las tasas de interés este jueves. Todo esto en su reunión de política monetaria, con un ajuste al alza de 25 puntos. Por otra parte, los precios del petróleo caen por segundo día consecutivo. Todo esto debido al aumento de los casos de COVID-19 en uno de los principales consumidores de crudo de todo el mundo. Lo que ha generado temores de una baja demanda y el precio del WTI cae un 2.84%, mientras que el Brent baja un 2.70%. En otra noticia, los principales índices del mercado estadounidense iniciaron sesión con un comportamiento mixto. Todo esto ante los datos económicos estadounidenses y la evolución de la pandemia de COVID-19. El Dow Jones perdía un 0.36%, el Standard & Poor's bajaba un 0.19% y el Nasdaq subía un 0.04%. Gracias por ser parte de nuestro canal y recuerda que aquí encontrarás contenido relevante sobre el mercado financiero. Inscríbete al canal y no te pierdas de ninguna actualización.